¿Existe una pócima del amor? Pues hay una sustancia que tiene un papel fundamental en generar vínculos con las personas importantes de nuestra vida, la oxitocina. Esta hormona se produce en el hipotálamo y se encarga de ayudar al útero a contraerse a la hora del parto y también facilita la lactancia. Y muy importante, es esencial para crear vínculos fuertes empezando por el amor entre la madre y su bebé, pero también el amor entre hermanos, el de amigos y el de pareja. La oxitocina regula nuestros niveles de estrés y ansiedad y nos ayuda a sentirnos más felices y tranquilos. Cuando estamos con personas que queremos, podemos sentir los efectos de la oxitocina en nuestro cuerpo. Esto provoca que deseemos verlos con frecuencia y sentirnos en ese estado de paz y felicidad. La psiquiatra Marian Rojas Estapé les llama personas vitamina a quienes nos provocan esta reacción y aconseja generar oxitocina con charlas, convivencia y largos abrazos de hasta 8 segundos. Y nos invita a que nos convirtamos en personas vitamina para los demás. ¿Te gustó la animación? Visita las cuentas de Rainbow y las de Curiosamente.